Es tiempo de regresar a las calles de la ciudad en las manifestaciones en conmemoración al día de las víctimas del conflicto armado. Camilo Romero, ¿qué afectaciones hay en materia de tránsito y cómo avanza la jornada? Presidente, televidentes, mira, a esta hora avanza la manifestación sobre el corredor de la avenida Jiménez, donde pasa obviamente el sistema de transporte público. Cientos de personas, miles de personas han venido a participar en estas manifestaciones. Por ende, Transmilenio lo que ha informado es lo siguiente, y es que a la hora se cierra Estación Museo del Oro por paso de manifestantes. Servicio JF-23, BJ-74 y MF-51 realizan retornos en La Mariposa. Sin paso sobre la carrera décima sentido norte-sur, se realizan retornos en Bicentenario, Servicios Ruta 2, MG-47, MH-83 y Servicios Dudales, ML-82, ML-81 y los desvíos se realizan en la calle Sexta hacia La Caracas. También informaron que, ya que la manifestación se encuentra en este punto, se habilitó la carrera séptima hacia el norte. Esos son los últimos detalles que entrega Transmilenio sobre estas manifestaciones que avanzan aquí en este importante corredor como lo es la avenida Jiménez y también lo que es la carrera séptima que va a resaltar. Ha sido totalmente pacífico, no han habido ningunos inconvenientes y son cerca de 5.000 personas, lo que se ha informado por parte de la Secretaría de Gobierno, que vienen manifestando a llegar aquí a la Plaza Bolívar. Por ahora con estas imágenes las dejamos más adelante, les traeremos más detalles, continúen con más en City Noticias del México. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.